Si alguna vez has escuchado sobre la irrefutable conexión entre los animales y el mundo sobrenatural, probablemente tengas una mascota, en especial un perro, o simplemente le tienes respeto a este tipo de temas, te invito a que te quedes a escuchar una gran historia sobre un perro con una particular percepción que estará a cambiar la manera de ver a los animales. Quédate. Hay un porcentaje importante de personas que tienen una mascota en casa, y así como existe un número elevado de gente que las tiene, hay quienes les atribuyen una conexión extraña entre el mundo paranormal y el nuestro, que nosotros no percibimos, pero que claramente nuestros animales sí. Ese es el caso de un cachorrito que fue encontrado en una plaza mercante de Sevilla, España. Eran los años 1951, Tomás Alarcón, de tan solo ocho años, caminaba de la mano de su padre, Rafael Alarcón. El niño miraba curioso entre la gente y observó a un señor con un aspecto extraño y de avanzada edad que acariciaba a un perrito. Así que Tomás aprovechó el descuido de su padre, el cual estaba comprando algunos productos, y soltó su mano para ir a ver al cachorrito. Por algún motivo le fascinó y le preguntó al sujeto extraño que si podía acariciarlo. Y este sin dudarlo le dijo lo siguiente, no hay problema, si quieres llévatelo, y no te preocupes en buscarle un nombre, se llama Omen y ahora es tuyo. El niño gratamente sorprendido agradeció a aquel hombre y tomó de brazos al cachorrito. Fue allí cuando su padre Rafael lo llamó. Tomás le preguntó a su padre si podían llevarse al perro y adoptarlo como mascota, y dada la ilusión que reflejaba el brillo en los ojos de su hijo, Rafael decidió aceptarlo. No sin antes preguntarle quién le había dado tal obsequio. Y al mejor estilo de los escapistas de antaño, cuando Tomás señaló el lugar donde se encontraba aquel longevo hombre, ya se había desaparecido entre la multitud. Eran los años 1955, y habían pasado cuatro años desde aquel evento que trajo a Omen a la familia, se podría decir que Omen ya era un verdadero miembro de los Alarcón. Así fue como un día, Carlos Torres, un vecino de la familia, tocó a la puerta. Una vez le abrieron sucedió algo muy extraño, Omen empezó a huyar y no se detenía, ni siquiera ordenándole que se callara cesaban sus aullidos. Fue solo cuando el señor Torres se retiró de la casa que Omen dejó de aullar. Te cuento algo muy curioso. Tan solo ocho horas después, unos maleantes ingresaron a la casa de Torres, y en un evento desafortunado lo asesinaron por oponerse a un robo. Pero esta aterradora coincidencia no sería la única que sucedería. En 1957, dos casos similares ocurrieron. El primero de nuevo en la casa de los Alarcón, cuando los tíos de Tomás lo visitaban. Omen empezó a huyar incesablemente a la señora Nora, la tía del niño que tenía 51 años. De nuevo el silencio no cesaba. Incluso encerraron al perro en una de las habitaciones del hogar, pero sin embargo, detrás de la puerta, los aullidos sonaron y sonaron. Más adelante, la señora Nora tuvo un paro letal al corazón, que pudo haber sido a causa de su adicción al tabaco. El segundo caso ocurrió en las calles de Sevilla. Tomás paseaba a su perro, como era habitual, cuando deliberadamente y de un momento a otro, éste empezó a huyar con fuerza a un autobús. Tomás estaba asustado, pues presentía lo peor. Presentimientos que se materializaron en un hecho real y muy escalofriante, pues a pocas cuadras de donde se encontraba el chico, se estrelló el autobús que conducía a alta velocidad contra un camión de carga. Doce personas fallecieron en la colisión y cinco murieron aplastadas por las toneladas de arcilla que cayeron sobre el automóvil. No hubo sobrevivientes. Así fueron pasando los años y continuaban sucediendo esporádicamente estos oscuros eventos, y a pesar de que no eran demasiado frecuentes, si parecían cumplir con una especie de escabroso patrón entre el aullido del animal y la muerte de personas. Que no parecía tener margen de error, pues Ome no aullaba y sucedía una fatalidad del 100% de las veces. Pero este patrón estaba más que claro para Tomás. De hecho, de algún modo, al indagar descubrió que Ome, como lo había llamado el extraño anciano, provenía del latín presagio. Eran evidencias irrefutables, pero no del todo para la familia Larcón, quienes recriminaban al niño justificando que su paranoia se debía a las películas de aquella época. Era el año 1962. Ya habían transcurrido más de 10 años desde que adoptaron a Ome. Un día Tomás, sus dos hermanas menores y sus padres se encontraban cenando. Era una noche normal en la casa de los Alarcón, con la diferencia de que el tema tocado en la mesa esta vez sería el del viaje que realizarían a Madrid con motivo de vacaciones. Genial, ¿no? Pues esto dejó de serlo por un momento, ya que al frente de la mesa se posó el singular canino, e hizo lo que Tomás temía, y lo que de hecho tú estás intuyendo. Tomás se puso realmente nervioso, y solo encerraron al perro en una habitación, como alguna vez lo tomaron como medida hace 5 años. Aún así el joven no podía dormir, pensando en lo que esto de seguro significaba. Sin embargo, y en cambio, los demás miembros de la familia ignoraron lo que había pasado. Al día siguiente, todos empacaban sus cosas en el auto para emprender el viaje a Madrid. ¿Y Tomás? Nah, el chico no lo hizo. Y se rehusó a ir, tratando de convencerlos incluso a gritos, que no fueran al viaje, que Omen había hecho su tradición macabra de aullar avisando la muerte, y que tal vez, si se quedaban, evitarían el trágico destino. Pero este era un viaje que estaban planeando hace mucho, y la familia no lo iba a posponer por un mal augurio. Así que el señor Rafael tomó una decisión un poco drástica, y decidió que Tomás no iría y se quedaría en la casa, pues este ya era un adolescente y podía cuidarse perfectamente solo. Así que el chico no pudo hacer absolutamente nada más, que mirara la lejanía como su familia se alejaba del lugar. Más tarde en casa, las horas se hacían eternas para Tomás, quien mantenía una sensación horrible en el estómago, de que lo peor estaba a pocos minutos de pasar. Desafortunadamente pasó. Quien se lo informó fue su abuelo, con una voz muy angustiada y a punto del quebranto. Tomás, tengo que decirte algo muy terrible. Eso dijo el anciano antes de mencionar lo del neumático estallado por accidente, lo de la pérdida del control del vehículo y el fatídico final en lo profundo de un abismo, que de nuevo, incumpliendo la catastrófica profecía, no dejó ningún sobreviviente. La depresión, la frustración y sobre todo el estado de desespero, profundamente inmerso en él, hicieron que Tomás pensara solo en una cosa. Fue el maldito perro quien los mató, convencido de que Omen no advertía, sino que llamaba a la muerte. Tomó un cuchillo y acabó con la vida del pobre animal. Tal vez así, acababa con la maldición. Era coherente pensarlo. O al menos, eso sentía Tomás. Desde entonces, Tomás trató de continuar con su vida. Trabajó, se casó y tuvo dos hijos. Vivió una vida normal entre la frontera de su pasado y lo que le ofrecía el futuro. Y así lo entendió desde siempre. Pero ya era el 2011. Se había convertido en todo un señor de edad jubilado. No obstante, seguía viviendo en la misma casa donde una vez vivió con su familia. Sin embargo, ya estaba completamente solo en su hogar. Su esposa lo había dejado ya hace unos años. Una noche, Tomás se encontraba dormido en su cuarto cuando algo muy inquietante lo despertó. Eran aullidos provenientes de la sala. El anciano abrió la puerta y prendió la luz. No había nada. Pero, ¿cómo? Si los aullidos no cesaban. Era más que claro. Oh, man. Pero el anciano ya había tenido suficiente y en un acto de valentía y de locura mezcladas entre sí, se retiró a dormir sin importar su posible muerte. Ojalá hubiera sido tan fácil, pues tres noches seguidas los aullidos perturbaban al pobre hombre. Tomás ya estaba harto y gritó. Tranquilo, mi homen. Yo mismo lo hago si en realidad requieres con tanta urgencia mi compañía. Y así, tomó su vieja arma y le dio gusto. ¡Qué golpe de ironía! No lo mataría a algo externo. Lo que lo mataría sería su propia mano. De todas maneras, su muerte ya estaba anunciada. Se dice que desde entonces nadie más ocupó la casa por la actividad paranormal fácilmente perceptible en el ambiente. Pero más que solo eso, una advertencia quedó en el aire. Si tienes el infortunio de escuchar aullidos en la noche que provienen desde tu casa y no hay perros en ella o te aseguras de que los que tienes no fueron, entonces, preocúpate. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!